... los rigores de la prisión en su celda de máxima seguridad. Considieri. 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 ¿Hay que ponerle aceite a esto? Eh, sí. Aquí le traigo el gato, padrino. Padrino. Padrino, padre. No sé, padrino. Pariente de la culio. ¿Qué debe ser? Padrino. ¿Esto no lo sabe tener? Eh, debe ser eso. Un día vas a venir con la espalda arañada. Dicen que la gente que se lleva mal terminan casándose. ¿Le parece? Y este gato a vos no te quiere. ¿Eh? Por lo menos lo hace vestido. Bueno, adelante con la letra. Padrino. Usted que siempre tiene razón, padrino. ¿Sabe por qué este gato se pasa todos los fines de semana en el tigre? Y se vuelve loco con la regata. Andiamo con Considieri. Pobre obedele a los míos hijos. Ven, padrino, ven. ¡Maiquel Santino! ¡Adelante! ¡Papá! ¡Maiquel, maricones! ¡Papá! Santino, hijo mío. El jefe de la prisión quiere que cantes una canción. ¿Quieren que los alegre? No, para hacerme confesare. Papá, ¿dónde está nuestro hermano Fredo? No me parles de este Fredo. El chiquito era tan estúpido que para llorar a moco tendido se colgaba de la soga y se ponía un broche en la napia. Era tan tarado que pensaba que para vestirse de etiqueta tenía que disfrazarse de cuaderno. Le tengo lástima en el fondo. ¿Por qué? Sí, lo vio a Petrucci. L'altro día Petrucci pisó un perro y se un felpudo. Lo viste que la mujer de Petrucci se quebró la pierna. No lo sabía. Sí, yo lo sé, me lo contaron. Petrucci la pisó sin querer. No me parli de este Fredo. Parliame de ti, Santino. ¿Cuál es la tuya próxima fechoría? Escucha, papá. ¿Por qué le estábamos pensando a saltar una caja de eléctricidad? No, va a quedar pegado. ¿Y si secuestra el eléctricista? Tampoco. Mejor es desenchufarte. ¿Entonces podría saltar el local de equipo de audio? No, puede haber micrófono oculto. ¿Y una discoteca? No, puede haber micrófono oculto. ¿Qué le parece secuestrar al sastre? No, no lo veo a tu medida. ¿Y entonces qué puedo hacer, papá? Ordené una vaca y traéme la leche. ¿De cuándo tiene ganas de tomar leche? Desde que pensaste a hablar de boludeche. Papá, termina con esto de la boludeche. No sea plomazo. Bajate este botellazo. ¿Pero qué está haciendo, papiño? Partiendo botellas de vino. Consigliere. Sí, sí, patrino. Dove obedele a la mía secretaria. Vene, patrino. Sí. ¡Avante, Antonella! ¡Avante! La culandrona. Buenasceras, patrino. Buenasceras, buenasceras. Puede detectar el telegrama. Me quebró un brazo. Sí. Antonella, stop. Me tiene en cana, stop. Andá pa'l cuartito, stop. Vení con tu hermana, stop. ¿Algo más, patrino? Stop. Eso ya me dijo. Estoy preso. Andá al cuartito, que te mato a beso. Ven, patrino. Papá, usted no sabe lo que dice. En la cárcel no hay cuartito. Y yo siempre sé lo que digo, Santino. ¿Tú oíste hablar de las jubilaciones de privilegios? Sí, comandante. Y esto es una cárcel de privilegios. No hay cuartito. No hay cuartito. No hay cuartito.